¿Qué fue lo que sucedió con esta causa presentada contra la señora Adriana del Agua? Bueno, esta es una causa que se dio inicio a la denuncia que hicieron ciertas personas sobre incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, que es el delito que se los acusó, porque decían que al momento en que se adjudicó la obra y el endipendente estaba, la había adjudicado, modificado y demás, la señora Adriana del Agua hubo participado de eso, incumpliendo los deberes que tenía. La resolución se adoptó ya en esto y directamente se dictó el sobreseguimiento. Esto es, se dejó en claro que la señora no tuvo absolutamente nada que ver si es la posible existencia de algún delito. La señora no tiene ninguna intervención en eso. La causal del sobreseguimiento es justamente la falta de autoría. La señora, si existe un delito, no tuvo ninguna vinculación con ese delito. Se sigue investigando el delito en sí por las otras personas que pueden estar imputadas, pero la señora no. Correcto, de esta manera entonces queda sobreseída de todo lo que inclusive a posterior de esta presentación se la acusó. Recuerdo una sesión del Consejo Deliberante donde se la acusó también de ser una coautora de un hecho ilegal. Exacto, esto no tiene, o sea, se advierte en la causa de cierta, es tendenciosa la denuncia. ¿Por qué? Porque se la acusa de un delito de la señora, la posible comisión de un delito, en un momento en el cual se sabía, porque fue público, que la señora no integraba el NDP en ese momento. Razón por la cual mal puede cometer un delito de funcionario que no ha sido funcionario. Y eso se sabía, era público y notorio y los denunciantes también lo sabían. No obstante eso, la denunciaron igual. Si a eso le sumamos que del NDP, que es un ente mixto, hubo solamente denuncias hacia aquella persona que haya sido representante del gobierno de la provincia y por la otra parte representante del club andino, se ha dejado a otros miembros que eran parte integrante del NDP y que han resuelto esa situación fuera de la denuncia. Es decir, esto fue tendencioso, fue con un simple ánimo... ¿Arbitrario? Fue arbitrario, es decir, ¿por qué se eligió a dos personas si hubiesen hecho una denuncia contra quienes hubiesen estado a cargo del ente y en la dirección del ente en el momento en que se realizaron estos hechos? Podría ser, pero primero no dos, ¿por qué se dejan a los otros miembros y se han resuelto? Y de esos dos, a sabiendas, uno de ellos no estaba en el momento en que se tomaron las decisiones, sino que asumió el cargo mucho tiempo después. Más o menos, ¿cuándo hacen la causa? ¿Qué fecha es la que toman para culpar a la señora de Nera del Agua? Bueno, la fecha... ¿Mario de 2011? Exacto, la fecha de mayo de 2011. Y la señora asumió con posterioridad a esa fecha. Entonces, es muy difícil, para cualquiera cuando asumió la señora fue un hecho público, salió publicado, salieron todas las notas, es decir, estas personas sabían que estas personas que la señora no tenía, no estaba en ese momento, se tomaron las decisiones y sin embargo acusaron igual. ¿Gabriana, cómo ve esta resolución? ¿Cómo está usted? Bueno, en realidad, tengo que decir que tranquila, siempre estuve tranquila con mi conciencia, porque es muy triste cuando alguien se te acusa de algo por el cual vos no formaste parte, porque en realidad la denuncia está planteada en mayo del 2011, yo en ese momento no pertenecía al directorio del Ente, del Endipem, fui nombrada por el gobernador el día 16, por decreto 236 del 2012, y asumí acá el 16 del 3 del 2012. O sea, realmente, si tengo que decir la palabra, muy triste, porque yo soy una vecina del Bolsón, de hace muchos años, nací en este lugar, mis padres nacieron también en este lugar, mis hijos también nacieron y voy a morir en este lugar. Todo el mundo me conoce, sabe cómo trabajo, soy una persona que soy responsable, comprometida con mis tareas, fundamentalmente, soy una persona que soy honesta, con esto quiero decir que sé quién soy y muchos vecinos me conocen, otros no. Pero esto me da la tranquilidad de que realmente se hizo justicia, que esto fue una denuncia falsa contra mí. Adriana, ¿qué se persigue con esta denuncia falsa? Yo en realidad percibo que es malintencionada, buscando dos, referenciándose a dos personas, o dos miembros nada más del Ente, donde el Endipem está conformado por cuatro directores, y realmente lo que yo tengo que decir es que toda la vida, desde el lugar que trabajo, que siempre fue el turismo, soy empleada del Ministerio de Turismo de la Provincia de Reunero hace muchísimos años, este lugar es un lugar, un cargo adhonoren, yo no tengo ningún tipo de otra especulación, sí, mi compromiso es trabajar para el desarrollo del Cerro Perito Moreno, acompañando siempre, la gente del Club Andino lo acompañé, no de ahora, lo acompañé siempre, porque siempre pensando en que ese cerro estuviera desarrollado, que pudiéramos ser un destino de invierno, siempre ese fue mi interés. Cuando me convocó el señor Gobernador, siempre fui muy responsable en la tarea que tuve que cumplir en distintos ámbitos, y bueno, accedí a trabajar a partir de marzo del 2012, y con compromiso, con responsabilidad, todos los directores en esta gestión tomamos decisiones acordadas, nunca fue unánime, o sea, yo no tengo nada que esconder, y agradezco, y quiero, si ustedes me permiten, porque esto para mí es muy importante, porque tiene que ver con mi honor, y mi honorabilidad, y mi nobleza, como funcionaria o como empleada del Gobierno de la Provincia de Río Negro. Dice, el juez, dice, resuelvo dictar el sobreseguimiento de Adriana Laura del Agua, documento 12.757.402, ya afiliada al comienzo del presente produccionamiento respecto del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público que se le imputara oportunamente, con la expresa mención que la formación del presente no afectó el buen nombre y honor del que gozaron. Y esto, entonces, bueno, cierra un tema que para mí realmente me había afectado en lo que tiene que ver con el nombre y honor. Yo soy una persona de bien, que trabajo, no tiene que ver con un tema personal. En el ámbito donde yo me desenvuelvo, me trabajo con responsabilidad, con compromiso, con transparencia, siempre pensando en el bolsón, siempre pensando en ese desarrollo. Y bueno, que en los lugares que yo participé, todo el mundo sabe cómo trabajo. Adriana, ¿se puede nombrar a la persona que presentó su causa? Bueno, en realidad es lamentable también, porque las personas que denunciaron, que específicamente son del grupo de la Asamblea, lo tengo que decir, no tienen, son denunciantes protegidos. ¿Si me podés ayudar? Sí. ¿Cómo se denunció? De identidad reservada. De identidad reservada. Entonces, no se pueden conocer quiénes pudieron haber hecho la denuncia. Sí, tal vez hayan firmado algo frente al fiscal sobre la validez de sus dichos, pero la ley otorga la posibilidad de que quien denuncia mantenga en reserva su identidad. Pero, ¿y en este caso, si ahora la vecina, en este caso, porque en ese momento no era funcional, Adriana del Agua, quiere accionar legalmente, ¿no puede hacerlo porque no tiene a quién accionar? ¿O sí, en este caso, se puede hacer algo? No, puede solicitar. La cuestión en el sobreseguimiento es una situación procesal. ¿Entendés? La ley establece en este ámbito una balanza. ¿Qué voy a tutelar, más o menos? ¿Voy a tutelar la posibilidad de denunciar a la gente o no? Porque si fuese así, que se darían todas las denuncias o los juicios porque alguien denunció, se tendería a que no se denuncien los delitos. En el caso de ella, en específico, hay que ver, porque el fiscal cuando interviene, en base a esta denuncia, hace la imputación de un hecho. Pero no se sabe, en la ciencia cierta, cómo fue denunciado, si se le acusó directamente o solamente se le dijo, miren, el presidente y el vicepresidente pudieron haber hecho esto. El término hipotético no es enificación de un delito. Entonces va a ser difícil hacer. Pero sí, vuelvo a repetirte, esta situación de que la señora, casi un año después, recién había asumido, era conocida por todos. Entonces, la intencionalidad de hacer una denuncia, falso o no, porque la persona ya sabía que la persona no estaba. Es decir, se nombró a dos miembros, porque son cuatro, de los cuales estos dos miembros, uno, en el momento de la toma de decisiones, no estaba presente, no era funcionario público. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo para agregar? No, gracias a todos, porque realmente esto es lo que me da a mí, como en forma personal, tranquilidad, porque, como vuelvo a repetir, siempre traté de hacer las cosas con la mayor honestidad posible, teniendo en cuenta que yo tengo una representación del gobierno de la provincia de Río Negro y soy empleada del Ministerio de Turismo de la provincia, nada más que hace 35 años. Gracias, Adriana. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Hola, Adriana, de la guardia. ¿Y cómo es que se vio?